¡Ey! Sueño cuando era pequeño Siempre hay cubosión En el coraflón Sigo viendo que el momento Se desarmifió Desapareció Ya no te creo Ya no te deseo ¡Ey! Solo te leo Solo te deseo ¡Ey! Mira, Sofía Sin tu mirada sigo Sin tu mirada sigo Dime, Sofía ¿Cómo de vida? Dime, ¿cómo de vida? Dime, sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy ¡Oi, oi, 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 oi! ¡Oi, oi, oi, oi! Dime, Sofía Sin tu mirada sigo Sin tu mirada sofía Si se hicieras más feliz Todo ya pasó Todo ya pasó ¡Oi, oi, oi, oi! Sé que te corté las alas El tifo volar El tifo alzamblar Ya no te creo Ya no te creo Ya no te deseo ¡Ey! ¡Ey! Solo te leo Solo te deseo ¡Ey! ¡Ey! Te mira, dime, ¿cómo? Te mira, dime ¡Ey! 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 ¿Y por qué no me dicen la verdad? ¡Ey! Vimos sin tu mirada sofía ¡Ey! 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 ¿Y por qué no me dicen la verdad? ¡Ey! 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 Siento mirada sigo Sin tu mirada Mira Sofía, como te mira, dime como te mira Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía